Por otro lado, Janina tiene malas noticias para la familia Nara, podemos decir. Bueno, no sé si son malas noticias, pero las noticias son buenas. Para la familia del ex marido de Zaira. Claro, yo creo que no le va a gustar la familia del marido del ex de Zaira. ¿Están separados para vos? No, para mí no, están separados. Están separados. Escuchen lo que va a contar Janina Latorre del caso Zaira. ¿Yo tengo algo que ver con eso? No, 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 no. Lo tuyo es con Wanda, que hoy me habló de vos. ¿Doy nombres o...? Como un lamb. Dalo todo, dalo todo. Vamos a andar con su amor. Dale, dale. Zaira Nara está de novia. Ok, con otro. Como con el marido. Menos mal. Está separada y habría conocido un hombre muy, muy, muy guapo. ¿Famoso? Conocido, no es famosísimo. Lo puede conocer acá ella. Yo lo conozco muy. Deportista. Ah, vos ya sabías la historia. No, yo hablé recién con la gente de allá. Ah, ¿sabés todo? Ok. Bueno, estuvo en un asado, Zaira. Es mi rubro, viste, es mi ámbito. Estuvo en un asado, lo vio, se conocieron, los vieron. Hay una foto que no me la están queriendo dar. Estoy prostituyéndome por la foto. Pero mirá. Va a ser difícil, ¿eh? Va a ser difícil. Sí, sí, sí. Porque se cubren entre ellos. Es en un círculo muy cerrado. Son peor que los periodistas deportivos, los polistas. Sí, polistas. No, aparte pertenece a una familia muy conservadora. Mucho linaje. Y mucho, ¿viste? Sí, pero todos los estos le salieron tremendos. Todos, no. Él le salió más libre. Ah. Él está separado desde cuándo? Desde principio de año. Tiene dos chicas, dos hijos muy chiquititos. Un año y medio y cuatro, ponele. Ella estuvo en Miami. Sí, pero nadie la vio. Pero hay gente que la vio y le sacaron una foto. Pero gente no de ese ambiente. No fue mostrada todavía. ¿Y por qué no fue mostrada? Porque la mujer con los dos hijos, la ex mujer. Es como lo de Salvio, entonces. Lo es. No, no, pará. No tiene los numeritos. No, mezclemos. Manzana con perro, no. ¿Por qué? Porque no, no es, te cuento. Bueno, los polistas son más top que los jugadores. Ah, ¿qué? Porque uno es top y el otro es jugador de fútbol. No mezclemos, dejaste de hinchar, porque te juro, te corro hasta la puerta de calle. La madre. Salvio 2. La madre de los chicos, estaba con los chicos allá. Igual que la madre de los chicos de Salvio estaba... Bueno, pero no la mostró en ningún momento ahí, ¿eh? No la mostró en ningún momento. ¿Qué? ¿La llevó y la vio escondida? Seguramente. ¿De quién estás hablando, Janina Latorre? De Facundo Pérez. Facundo Pérez. Facundo. Ex de... Paula. De Paula, ¿no? De Paula Chávez. Exactamente, fue novio de Paula Chávez. La amiga de la Zaira. Se separó y, bueno, en todo el ambiente del polo está hablando. Salió con otra vez también. Sí. Todo el ambiente del polo está hablando que... Yo le conozco a alguna saliendo, que no voy a decir, pues... Sí. Tengo una amiga que le daba. Catch and go. ¿Con Samuel no salió también o estoy confundida? No sé eso, no le sigo la carrera a Pérez. Y, bueno, se habrían conocido. Ella estuvo en Miami en marzo, creo que estuvo en Miami. Se vieron ahí, todo a escondidas. Él es verdad que no la muestra públicamente. No sé por qué. Porque es muy reciente. Porque ella todavía no blanquea que está separada. Y es un drama familiar esto. ¿Por qué? Porque la mujer tiene dos bebitos muy chiquititos y para toda la familia es algo muy doloroso. Lo mismo que entonces que estábamos hablando de Salve. No, es lo mismo. Te estaba aburriendo, nena. Te tomo todo en serio, Jenny. No, no, porque ella te defiende el linaje de los polistas y te ataca a los pobres. ¿Qué linaje, nena? Sí, dijiste, esto es otra cosa. Los seres humanos somos todos iguales, no importa el apellido. No, nena, es otra cosa porque... ¿Por qué es otra cosa? A ver, dice, que sufre distinta la mujer del polista a la mujer del jugador de fútbol. No, que la situación fue... Le encanta y tiene ganas de ir para ir. No, la situación es la misma. Una mujer y una historia de Instagram de la novia y el marido, que ya no sabía, estaba en su balcón. Sí, te cuento las situaciones que... ¿Por qué se separaron? Es un ámbito muy cerrado porque él se quiso separar. Él se quiso separar. Sí, con un bebé de un año y medio. Es una situación un poco traumática. La mujer no está bien, estarán viendo y no es un momento ya recién separada de llevar a una mujer que tanto farol como Zaira. Ahí, llevarla en un ámbito que es muy cerrado. Pero la llevó y todos los polistas, todo el ambiente lo sabe. Están hablando... A mí me lo contó un polista. No, 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 no. Pará. Yo también lo escuché. Ah, ok. No, no, no. Ya sé. Lo escuché. Vía también lo escuchó. Pero no la llevó a Palm Beach. Pero no la llevó parece un paquete. No la llevó. Ella seguramente no habrá querido ir. Sí, digamos, para todo el mundo ella todavía está casada. Tampoco Zaira Nara se cuela en un azar. Claro. No fue. No fue. No fue. Tenés razón. Claro. No fue. No, no es una cosa... Quizás sale un ratito. Él está saliendo bastante, creo. Yo fui puntualmente... Sí. Está saliendo mucho. Pía. Yo hablo todas las semanas casi con Zaira preguntándole esto del rumor. ¿Y qué te va a decir que sí? No, no, bueno, por eso. Como decimos una cosa vamos a contar... ¿Qué te dice Zaira? Bueno, por eso aparecieron también las fotografías de ayer, que no eran casuales, todas mostrando el dedo sin alianza, ¿no? Bueno, de eso justamente hablé, fue en el día de ayer. Fimos a las fuentes, otra vez. Sí. Le pregunté puntualmente, primero le dije, ¿vos estás separado o no? En algún momento, porque ya hay tanta cosa. O sea, me pone no. Algún día va a decir que sí. Algún día, claro. Si yo le punto toda la semana, chicos, me pongo esta investigación al hombre. Tenemos que ir chequeando todos los días. Todos los días. El 15 de febrero Jacob subió una foto con ella. Te digo más, y yo fui de una. A mí, ¿sabes qué? Me extrañó que la última vez que se lo pregunté, porque también voy chequeando, no me contestó y siempre hablo con Zaira. Y ahora Zaira está en línea, así que seguramente le están hablando de nosotros. Zaira, estamos acá para escucharte. Zaira, estamos acá.